Así es, ya está con nosotros Santiago Solari. Lo primero, por supuesto, que tenemos que preguntarle es por qué son tan importantes esta clase de iniciativas por parte de la Fundación Real Madrid. Muy buenas. Hola, buenas. Como siempre, ¿no? Porque son por un fin social, para recaudar fondos, como todos los proyectos que hace la Fundación, que ayudan tantos sitios del mundo. Y, bueno, en este en particular, junto a H24, con un festival online de ajedrez para que la gente se divierta, se la pase muy bien con los grandes ajedrecistas españoles y algunos grandes ajedrecistas a nivel mundial, incluso el campeón del mundo, Magnus Carlsen, y con David y con Pepe, que son unos fenómenos y que le ponen pimienta a esto del ajedrez y lo hacen divertidísimo. Para todo aquel que sepa lo que se ha vivido en esta presentación, algo de lo que se ha hablado, esas similitudes entre el fútbol y el ajedrez, ¿cuáles son? Bueno, muchas, ¿no? Tenés que hacer mucho foco, tenés que tener mucha concentración, tenés que tener mucha disciplina y responsabilidad en lo que haces, y tienes que tratar de concentrarte y anticipar. Tiene muchos elementos en común. Son dos juegos de estrategia, ¿no? Uno es colectivo, el otro es individual. En los dos tienes que estar también bien físicamente, porque en el ajedrez, a pesar de que sea una cuestión solamente mental, si no estás bien físicamente, en la cabeza no funciona igual. Y en el fútbol, si no le pones ideas, si no le pones pensamiento, pues las cosas salen peor, a pesar de que sea algo que se juega con el físico y con los pies. Hablando de mover las piezas, algo que he comentado al principio de nuestro programa era que has tenido un duelo con el campeón del mundo, con Magnus. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos. La palabra duelo le queda un poco grande, ¿no? Pero sí, él fue muy generoso y va a participar, está participando, de esta iniciativa tan fantástica de la Fundación, y nos ha regalado su tiempo hoy aquí, junto a Pepe y David, y estamos encantados de tenerlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y recordamos a todos los que nos están viendo, que por supuesto, por eso también es lo más importante, que todo irá en beneficio de los proyectos de la Fundación del Real Madrid. Gracias.